Llevamos 3 horas y 41 minutos de actividad, vamos a grabar este vídeo hasta que se termine la batería, estamos llegando a la cumbre de la pala Cromousenort, 9 kilómetros de distancia hemos recorrido, cámara en la cabeza, GPS en la mano, bueno, 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 ya estamos aquí, estamos llegando, estamos llegando, a ver, pongámosle luz. Al GPS, estamos en la cumbre de la pala Cromousenort, según el GPS, pero vamos a ir caminando hasta el final, no vaya a ser que los hitos estén mal puestos en el topo Garmin este, pero bueno, ya hemos pasado, en teoría, este es el punto más alto, pero vamos allí al hito aquel, guardamos el GPS, la altitud la ponemos aquí, a ver, altitud 3.018 metros, en fin, las 10 y 11 minutos, que esto se acaba, que no lo hemos pasado de categoría, estamos aquí entre las dos cabezas de este o aquel, vamos allá, vamos allá, no vaya a ser que luego sea aquel y tengamos que volver, estas cosas pasan. Bueno, como os decía, hemos estado comiendo todo el rato, bebida Morten, bebida Morten sin parar, y ahora vamos a comernos un gel Morten que tenemos aquí, vamos a sacarlo, no voy a volver a hacer esto más, es la primera vez en mi vida que subo un 3.000 solo con bebidas Morten y geles y mierdas de estas, no volveré a hacerlo, a mí me gusta llevar chorizo, me gusta llevar queso, me gusta llevar jamón, me gusta llevar todas esas cosas, no un gel para celebrar la cumbre, un gel Morten no es buena idea, sí, esta es la cumbre de la pala Krobousenort, ya estamos aquí, ya estamos aquí, sí señor, hasta que se acabe la batería, vamos a celebrarlo con un gel Morten, no lo hemos sabido bien, gel Morten, bueno, pala Krobousenort, 1.281 metros hemos ascendido, un paseo, como ya os he dicho, bueno, tenemos todos estos 3.000 que subimos ya en su momento, Big Long de Miemal, nos despedimos, hasta el siguiente vídeo, hasta Hawaii, ha sido una actividad buena, ha sido una actividad divertida, ahora vamos a bajar, ya no vamos a grabar el descenso, como en los viejos tiempos no vamos a grabar el descenso, nos lo guardamos para nosotros en nuestro corazón.